Viene trabajando desde todo el sector, desde todos los equipos del Ministerio de Salud de la provincia, en especial la Dirección de Atención Primaria de la Salud y la Dirección del Interior, que son los equipos de trabajo que están arduamente en toda la provincia, continuando y haciendo fuerte esta campaña de vacunación contra la COVID-19. Recordemos que se ha ampliado y la provincia está tomando la decisión de vacunar de personas de 50 a 59 años con y sin condiciones de riesgo para poder tener una mayor cantidad de personas vacunadas. Hasta la fecha se han aplicado más de 250.000 dosis, que eso es muy importante gracias al esfuerzo del equipo de vacunación. Bueno, ya está todo el rango estadio dentro del cronograma. Claro, el rango estadio que está autorizado para vacunarse. Recordemos que esta vacuna tiene autorización para ser aplicada a partir de los 18 años de edad. Por ahora es el grupo que está siendo vacunado, que sí se le ha dado prioridad a los mayores de 60, de 70, que ha sido el primer grupo vacunado, personal de salud, que ya está casi el 98% con su segunda dosis, que es muy importante. Personal estratégico, como las fuerzas de policía, gendarmería y ejército, también están recibiendo sus segundas dosis. Los docentes, que se han vacunado tanto primario, inicial y ahora a nivel secundario. Y los grupos de riesgo. Estamos haciendo mucho hincapié en el grupo de riesgo de obesidad y diabetes, que es el grupo que más complicaciones está teniendo. Y se están ampliando las edades de 50 a 59, como decíamos, con y sin condiciones de riesgo, porque es un grupo etario importante que hay que estar protegidos, porque son los que están circulando, los que tienen que trabajar, los que salen de su casa. Doctora, haré una consulta. La persona que tuvo ya COVID, digamos, ¿debe vacunarse? Por supuesto, ¿no? La enfermedad, si bien puede dar anticuerpos y protegernos, pero es por un tiempo limitado. Los anticuerpos que produce la vacuna son diferentes. No es lo mismo, ¿no? Pueden darnos otro tipo de anticuerpos y otro tipo de células protectoras, que duran mucho más tiempo y que nos protegen, y se sabe que nos están protegiendo de todas las variantes que están circulando y eso también es importante. Doctora, respecto a nuevos síntomas, ¿qué me puede decir? Bueno, o el Ministerio de Salud de la Nación ayer amplió lo que es la definición de casos para hacerlo más sensible, ¿no? Si bien en el invierno podemos tener coriza, que es ese moco en la nariz o ese refrío o esa congestión nasal, se lo amplía como definición de caso. También es uno de los síntomas que puede estar pensado como COVID. Cualquier síntoma respiratorio en este momento hay que pensar primero en COVID porque es el virus que está circulando, es lo que más está circulando.